Agenda Política Lo hemos estado platicando Inclusive de pronto Nos perdemos un poco Pareciera que las cosas Se van definiendo en función Solamente de cierto Calendario de las fechas que se van cumpliendo Pero la realidad es que insisto Lo hemos platicado Se tienen que agotar todas las instancias Para dar por sentado cualquier Cualquier elemento Como justamente aconteció En donde ya se estaba prácticamente Dejando de lado La posibilidad no solo de que Eventualmente pudiera participar Un quinto contendiente Sino inclusive todavía Aunque pueda parecer Demasiado Extremo, pero no se puede cerrar La posibilidad de la conciencia De que haya un sexto todavía contendiente Que pudiera integrarse a la propia boleta electoral La realidad es que El cumplimiento final de las instancias Que tiene nuestro sistema No solamente electoral Sino por supuesto jurídico Abre la posibilidad de este tipo de circunstancias Ahora, lo polémico que puede haber resultado La reincorporación de Jaime Rodríguez a la boleta Pues en toda alguna será un elemento No solo del análisis inmediato Sino por supuesto Conforme vaya transcurriendo ya El propio proceso de las campañas El desempeño que es mismo Pueda tener en el debate Ya sabemos Que es una primera consecuencia inmediata El recorte formal De lo que es el modelo del debate Inicialmente estaba calculado Para cuatro bloques Ahora se dan solamente tres En función por supuesto Que ya hay un nuevo participante Al que se le tiene que asignar Igualmente tiempos En consecuencia Se recorta mucho La participación que eventualmente Tenían originalmente Los cuatro que estaban calculados Y bueno, este tipo de repercusiones Sin duda alguna también O este tipo de ajustes Sin duda alguna tendrá repercusiones En lo que es propiamente La actuación de cada uno De los demás candidatos Y lo que por supuesto Va a ir percibiendo la ciudadanía Me parece delicado Sin duda alguna Que en términos de percepción El tribunal y el INE Que para buena parte Quizá de la ciudadanía Forman parte de la misma circunstancia Es decir, es difícil de pronto Separar las decisiones O determinaciones Que toma uno Contra las decisiones O determinaciones Que toma la otra autoridad O otra instancia Se vean mermados En cuanto a esta credibilidad En cuanto a la objetividad Que puedan demostrar en el proceso Y que eso de alguna manera Contribuya también A un ejercicio de desconfianza Ya en todo lo que es La organización Y propiamente La conducción De la propia elección Eso es un aspecto Muy delicado Que sin duda alguna El propio instituto Sería en principio El más afectado O sea Lo paradójico Lo complejo De esto Es que no son Ellos directamente Los que Tomaron esta decisión Inclusive Por supuesto Lo sabemos Estaban en contra De que se incluyera En la boleta Pero son los que se ven Quizás Más afectados En cuanto a esta determinación Porque insisto La percepción Parece generalizada En cuanto a la institución Entonces tendrán que tomar Alguna acción Importante De lo que se le denomina Control de daños Que permita Tratar de Elevar un poco Lo que es La percepción ciudadana Respecto a la confianza Que pueden tener Las instituciones Y en este Árbitro De la propia elección Porque ciertamente Se antoja Se anticipa Lo hemos también comentado Una elección Extremadamente compleja Extremadamente competitiva Y la realidad Incluso también Si le sumamos Al coctelito Que se va preparando El hecho De esta complicación Que se tuvo Para determinar La forma En que se podrán Contabilizar Y se podrá Tener este resultado Rápido Recordemos también Ahí fue una Controversia importante Con el propio tribunal Y la forma En la que el INE Tuvo que resolver El poder Tener datos Firmes Para poderlos A conocer Prácticamente A las once De la noche Del día de la elección Que ya no se estaba Considerando La posibilidad De que eso Ni siquiera Pudiera tenerse Bueno La realidad Es que Se antojan Insisto Temas muy complejos Que si no contamos Con un árbitro Con toda la credibilidad Con toda la Fortaleza En cuanto a la confianza Que la ciudadanía Puede tener Francamente Será un Proceso Pues muy Muy Complicado En cuanto a El momento De las definiciones Y el momento Se tenga Que anunciar Quien ganó La elección Oye Pero también Ese mismo tribunal El tribunal Electoral Del poder judicial De la federación Hace unas horas Hace 24 48 Menos de 48 horas Señaló O determinó Que la PGR Afectó La contienda Electoral Fernando Con la difusión De este video No Responsabiliza A dos personas Pero 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 también Ese mismo tribunal Que ha sido Tan cuestionado También toma Esta decisión ¿Cómo debemos Leerlo? Bueno De entrada Hay que también Distinguir Porque la realidad Es que Si es el mismo tribunal Por supuesto La misma autoridad Aunque no la misma Sala La que toma Esa determinación En el caso particular De la incorporación Del bronco La sala superior En pleno Es la que determina Precisamente esto Y en este En el caso Del El Dar Esta Igualmente Esta Definición De que en efecto La forma en la que Se presentó El El video Y los comunicados Por parte de la PGR Aceptan la equidad De la contienda Y dañan El El comportamiento Que estaba teniendo En la campaña El propio Ricardo Anaya Es una sala No es el pleno Precisamente Por eso son Tres magistrados Los que determinan esto Y que bueno Se debe de leer Que las instituciones Como tal Tienen una autonomía De ejercicio El problema El problema grave Es que de pronto Pareciera Que el Por eso Por eso Hablamos quizás De percepciones La forma en la que Se percibe La forma en la que Como ciudadanía Se va leyendo La toma de decisiones Sobre todo Cuando hay un Contexto generalizado Más allá De lo que eventualmente Incluso puedan llegar a ser Los argumentos legales Es decir En el caso De la sala superior La determinación Que tienen De subir al bronco A la boleta Incluir a Jaime Rodríguez A la boleta Se fundamenta Más allá De la polémica misma En la presentación De esos argumentos Y lo que también Ya en otros terrenos Se ha discutido mucho En estas formas Del debido proceso O desde el punto de vista Administrativo Se cumplieron Todas las formalidades O si en realidad Se cumplió Se cumplió Con un protocolo O no Más allá De ciertos hechos Que desde el punto de vista Llamemos Simplemente De la Lógica O del Del sentido común Pues Deberían de prevalecer Pero en el caso Particular De la institución Como el tribunal Pues a lo único Que tiene que ceñirse Eventualmente Es a la interpretación De la ley Y ahí es en donde Se entra En una circunstancia Mucho más compleja Porque bueno Si de por sí En terrenos De la percepción Pura En términos De la mera De lo que a uno A cualquier persona Le puede parecer Sin siquiera Tener De pronto Todos los elementos Todas las condiciones De análisis Cuando entramos Ya al terreno De la interpretación Jurídica Y lo que a un magistrado Le puede parecer Dentro de esa interpretación Jurídica Puede tener una opinión Por supuesto Personalísima Bueno Ahí la situación Se complica Mucho más E insisto De pronto Es difícil Poder traducir Cómo esa interpretación Jurídica Va a O se enfrenta O choca De una manera Terrible Contra Lo que es Lo que insisto Puede ser El propio sentido común O la lógica Interpretativa Simple Bueno Alguien hizo trampa Alguien Presentó Una cantidad Importantísima De documentos Falsos Una serie De circunstancias Que en cualquier otra Condición Sencillamente No solamente Le impedirían Participar en cualquier cosa Sino inclusive Tendrá otro tipo De consecuencias Y que de pronto Parece que no tiene Peso En ningún tipo De peso En ningún tipo De situación Adicional Y no solo eso Sino que hasta le permite De alguna manera Estar dentro De la boleta Ahora Más allá De la propia Institución Me parece Es mucho más Relevante La incorporación En términos de Percepción Ciudadana Y de la confianza Que puede generar La propia institución Mucho más relevante La reincorporación Que tiene De un candidato A la vuelta Con esas condiciones Que en este caso El señalamiento Que hace De que la PGR Finalmente Si tuvo una Mala acción Frente a lo que es La equidad De la contienda Y que sin duda alguna Aceptó a un candidato Porque Se ha mencionado También en otros Momentos El impacto Que una decisión De estas Puede tener Por sobre un candidato La realidad Es que es más difícil Inclusive De poder Hacer una Una Eh Resarquimiento O sea Y difícilmente Se podrá Eh Compensar Lo que se pudo Haber llegado a afectar No lo sabemos Realmente Que Que historia Hubiera sucedido Que tanto hubiera pasado Se habla de que En ese momento El candidato Ricardo Anaya Pues traía una Tendencia ascendente Que traía un crecimiento Consistente Y que de pronto Esta circunstancia Pues por lo menos Lo frenó en seco No No Quizá no tanto Que le afectara En cuanto a que perdiera Todavía es Temprano Para saber Lo que perdiera Mucho más Condiciones O aceptación Pero que si frena En seco Este crecimiento Y que bueno Insisto No sabemos Más adelante Hasta el final De la contienda Que tanto llegó Realmente a permear O afectar Cual hubieran sido Las condiciones En otra Si no Si hubiera Toda esta formada Por la PGR Oye Fernando Oye Fernando Permítenos Mantenernos Cercanos A todo lo que está sucediendo Si en el ámbito electoral Pero que te parece La próxima semana Detenernos En lo que sucede En la Ciudad de México Hemos estado haciendo Un ejercicio Cada fin de semana Sábado Domingo Sábado Domingo Intentando platicar Con quienes Están alzando la mano Para gobernar Esta tan compleja Ciudad de México Y le hemos dedicado Poco espacio Al análisis De las propuestas Y de lo que viene Para una ciudad Que va a estar Completamente Renovada Con nueva constitución Para el jefe de gobierno Que llegue Por supuesto Y además Es un ejercicio Interesantísimo Que ha estado Llevando a cabo Y que vale mucho La pena por supuesto Detenerse justamente A analizar Y a ver Lo que son Prácticamente las propuestas Y como bien dices En una ciudad Extremadamente complicada Compleja Y que estrenará Ordenamiento legal Que no es para menos Pues ya quedamos Fernando Te dejamos Te abrazamos Y estamos en contacto La próxima semana Un excelente sábado Jaime Muy bien Es Fernando Ávila Nuestro experto En la agenda política Vamos a ir a una pausa 9 con 20 Volvemos